Concejal Nelson Parada, hoy los niños precisamente haciendo de concejales esta experiencia, ¿Usted tuvo la oportunidad y vida en su niñez? No, 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 nunca, inclusive cuando era niño nunca tuve la oportunidad de venir ni siquiera a la alcaldía de Cúcuta. Es un evento muy especial y de verdad me pareció muy lindo que los niños de este colegio de Guaymaral, que es un colegio muy bueno y inclusive es uno de los primeros colegios de Cúcuta, estén con sus estudiantes mirando cómo es que se trabaja el consejo de Cúcuta, cómo es que funciona el consejo y también es espectacular que el alcalde de Cúcuta también estuviera con nosotros acompañándonos aquí en el consejo de Cúcuta con todos estos concejalitos. ¿Peticiones que le hicieron al alcalde como cualquier cucuteño? Sí, 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 de verdad que sí, esas peticiones que le hicieron al señor alcalde es algo que de verdad está pasando. El niño que le pidió este bloque y cemento para su salón es algo que un niño a esta edad pues tiene conocimiento de los problemas que tiene la subida y lógicamente tuvo la oportunidad que se hizo el alcalde de frente a la cara. Usted es padre de familia, ¿qué le dicen sus hijos precisamente usted como concejal? Yo soy padre de tres niños y tengo un bebé de tres años. No, el niño y la hija mía pues saben la tarea de que uno está trabajando y pues le cuento que me hubiera gustado que los dos hijos míos estuvieran en este momento acá para que hubieran esta oportunidad tan bonita que tiene el consejo de Cúcuta para con los niños. Se acaba de ver, estamos repartiendo unos regalos y estamos haciendo unas rifas para todos estos muchachos que es el futuro de nuestra ciudad y conmigo el señor alcalde, de pronto aquí en Quita que uno de estos niños hacia el futuro sea concejal de la ciudad de Cúcuta o de pronto alcalde también.